como andan amigos bandas espero que bien si me seguís sos un bigote y si no me seguís también amigos estamos mira mira el team 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 yo señor raúl que revivió raúl el patito dos a edad se llamaba raúl pero este le pusimos raúl no me di cuenta en el chat leí raúl y está como que me tiró el dato de que era y se ganó el mote carlitos orozco y batista tenemos que buscar al líder del gimnasio que todavía no lo encontré es un gimnasio tipo agua entonces yo al mimikyu le enseñe más aso con más aso sombradil más el disfraz espero que consigas uno que tenga reflejo pantalla luz y listo tenés una buena defensa claro un clave que yo antes yo de ver un clave que un pantallero bueno seguimos el juego estoy no encuentro al líder del gimnasio no sé dónde está donde anda el líder no sé dónde está boludo yo estoy medio buscando este flaco no me deja pasar el líder romero salió a pescar al río no te lo da mucho en volver ay 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 por no revisar las casitas 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 pasa esto ok ébano tu combate contra la ley del gimnasio ya está exportada en muchos periódicos sígame y quiero mostrarte algo quiero mostrarte algo mi mamá es mi mamá es usted demasiado optimista ébano aunque nos quedan muchos misterios que desentrañar ni en la guía estaba ni en la guía estaba boludo no es que era re fácil boludo tenía que explorar un poco más el pueblo y listo todos son morenos sí sí qué lección no tiene todo esto malala no sé no tiene ni bola llamalo arceo, llamalo dios, llamalo pedrín sí disculpa, es malala tu padre un servicio que hoy en día se ha visitado a tu madre te está esperando en la planta de arriba ok 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 hola, ¿cómo te va? sí, dale mirá lo que haces y metí el origen de esa fuente porque esencia vuelves y abrigas algo gafas especiales bien, 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 bien pará, las specs no me sirven para me sirven para el Umbreon ah, se la puede dar acoso también al la evolución dynamax es una poronga la evolución dynamax la evolución dynamax y la teracristalización me parece de espantosa hola, ¿cómo te va? ok, cuando tengamos cinco medallas nos dan un jappini para los especiales, claro, boludo por aquí, por favor ok ah, está media cucuflautica mi vieja se ve suspenso que le metieron a ver uuuh, está renuna mi vieja disi, ha venido tu hijo a verte uuuh, drama sabía que vendrías no, está capaz que vea el pokémon que vi yo disculpe, soy Víctor ¿puedes saber cuál es su caso? esquizofrenia paranoide mamá enséñame la última vez lo que has hecho está encima de la mesa debe ser lo que yo vi claro, boludo claro, yo lo vi esto me dice que me vaya con él si no lo hago ese secreto no se lo puedo decir a nadie yo lo vi también tengo ganas de ese combate de gimnasio ok nos vamos, nos vamos, no escena de novela malo, boludo no tiene manera de disculparme falta de consideración tranquilo, amigo pareció un pokémon sí, sí, sí ah, no te hagas el picante, morocho ahí vino el boludo romero, buen muchacho ¿qué tal ha ido la pesca? cuatro golin y un par de slow-pook pero ahora me toca correr al gimnasio o me quedo sin trabajo ok ok, gimnasio esperen que tenemos que prepararlo el combate me gustaría pescar un buen combate una vez si no fuera un paciente tenemos que preparar el equipo que se va a llorar el mundo vamos tomo un pequeño regalito Pokerider, ¿qué es eso? ¡ay! puedo volar de ciudad en ciudad me sirve mucho, amigo me sirve muchísimo me sirve muchísimo bueno, para antes de ir al gimnasio vamos a armar el equipo bien porque yo yo no puedo pelearle a este tipo con pokémon arriba del 32 porque en el gimnasio pasado no me di cuenta y me pasé fue una cagada eso este chabón tiene creo que el máximo lo tiene al 32 si no recuerdo mal a ver morballo sí, lo tiene al 32 pokémon de tipo agua ¿dónde me metí? acá entonces preparar el equipo sí, 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 sí vamos a eso bueno, obviamente este no puede jugar es un cagadón es un cagadón que no puede jugarlo con Joss así que vamos a sacar a Voldor no lo voy a poner porque es roca de básicamente suicidarlo bien mirá lo que es este banco boludo tenés hierro y eso para darle sí, ahora ahora vamos para que primero vamos a hacer una una caramelo rareada a Carlix giro bola no, no me interesa voy a dejar los atos al 31 y ahora evolucionemos los primero evolucionamos al al floet con piedra a día que se va a poner en florgues que tiene ataques tipo planta nos va a venir bien este creo que es hada puro bien y piedra agua para Carlix perfecto perfecto esperen 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 que esto es un paso a paso este se transforma en tipo psíquico Carlix es tipo psíquico ahora a ver miremoslo sí agua psíquica bien y el otro es hada puro este tiene mucho ataque especial a este le voy a dar las especs olvídate eh no pero objeto usar gafas especiales bien después que más tenemos eh gema roca no cada vez que triplen cada año recupera algunos ps escapa corazón garra rápida un repel cascabel alivio la de gallo es normal no bueno flores aprende reflejo eh sí 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 es verdad bueno afilagarros no mofanodas ayuda no fuerza aire afilado retribución mientras si hago reflejo bien bien buen dato y el starmi también eh bueno lo aprende a starmi rapidiz camuflaje reducción bueno voy a hacer reflejo reducción poner al vivo no usar que usé yo no le di no le di los objetos ah tenés razón qué pelotudo tenés razón gracias me iba a ayudar en el combate ahí va para 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 déjame ver los ataques porque quiero ver si le puedo dar otra cosa a alguien tumba rocas golpe aéreo nitrocarga cortifuria falsos onda voltio bueno esto que es tipo eléctrico es especial a alguien se lo tengo que dar no lo aprende nadie bueno vamos con esto yo creo que me va a convenir sacar a a mi miq disfraz o sea masazo y con el disfraz nos sacamos un turno y sombra vil vamos a ver si no funciona vamos gimnasia muchacho vamos a curar acá esta mina siempre me da una agüita bien dale tengan en cuenta que no me puedo pasar del 32 así que estos tres van a ir ahí atrás dale no tengo no tengo esas cosas hierro proteína no tengo nada de eso ok la idea sería ah ok son como balsas por acá no puedo pasar bueno obviamente va a haber combates obligatorios lo cual es una paja terrible que era ese 015 vamos vamos creo que después se compran eh arrocuda bueno a ver eh masazo somos mas rapidos al pincho bien ah pero me hago mierda boludo la rasqueda bueno pero no me golpeo todavía todavía tengo el disfraz ahí va uy el mimikio es el mataguas uy ya subió al 32 no es que es un quiere aprender cuchillada me saco finta ya está el 32 esto es un problema boludo si les pongo al repartir experiencia suman menos en teoría no 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 a este chabón le tendría que dar una valla no tengo valla no tengo ni una acá tengo eteriproteína mirá que vos me decías recién mimi creo que es especial si no me equivoco deja de usarlo porque lo vas a poder usar contra el líder si tenés razón tenés razón cuando tenés razón tenés razón vamos con florges ok me metí ahí al pedo porque ese carril no me dejó avanzar no me dejó avanzar a ningún lado vamos 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 con fe con fe en este capítulo lo matamos en el gimnasio tengo que ir para abajo si o si vamos 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 no me quiero pasar de level boludo que lástima no puedo usar a lanfaros acá boludo si tengo lanfaros me hago el mapa de taquito tormenta floral no te digas de mierda perfecto y otro no no cambiamos dale florges bien 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 un goldak es deja de hacer a ti te gusta mucho si si me encanta como no me gusta más o menos a Simona bastante a Romy le he chupado las dos pelotas la verdad cabezazo zen no pasa nada las bolas no pasa nada ay casi cae bien 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 se mantiene el 31 que es lo importante acá hay un botoncito y esto que hizo estimo que me abrió el camino para tengo que ir a curar de manera urgente debo haber abierto una especie de túnel o algo ¿no? un puente algún puente 7 y tiene que ser por acá ah no sabés que debo haber hecho cortado las las ramas ok vamos tercer combate del gimnasio tranquilos que estamos bien estamos bien estamos bien chin chau tormenta floral te mata la joda la joda que va se va a levelear el 32 este no ¿quién subió al 33? vivarell ¿quién subió al 33 boludo? no hay alguien que me subió al 33 ahora no me saca nada bien matado bien matado bien matado ¿quién subió al 33? no Raúl no 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 le saqué el repartir de experiencia soy un pelotudo no le saqué el repartir de experiencia boludo no lo puedo usar no lo puedo usar va a tener que pelear el Parras va a tener que pelear el Parras va a tener que pelear el Parras boludo ¿por dónde paso? acá va a tener que pelear el Parras boludo ¿puedes creer? ¿puedes creer? no puedo tener tanta sal bueno pará lo voy a buscar con Turbo no pasa nada amigo vas bien aunque ya va a subir pará pará lo voy a ir a buscar lo voy a buscar boludo mi Mickey no puede pelear no sí bueno dale mirá lo que es el equipo del banco boludo no Parras era clave boludo con mazazo lo hacía mierda no no quiero dejar otro quiero llevarme el que está ahí dámelo le tengo fe a Parras no pasa nada no no vamos a vamos a jugar este gimnasio con este equipo y pará voy a ir primero voy a liberar el 32 también y ver si le puedo hacer enseñarle algo útil aunque sea que tenga somnífero o algo así mirá vos quien se coló en el equipo mirá quien se coló en el equipo boludo a este flaco le tengo que dar la garra rápida uy ya se bubeó la evolución eterna Lockman 31 32 bueno primero el principal le voy a dar la garra rápida porque es una tortuga total dar a Lockman y a ver si puedo enseñarle algo Tim Parras dice la gente hijos de puta a ver tiene que aprender algo planta veneno X paralizar el polvo veneno para 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 porque no sé si es especial no sé si es especial o físico estimo que debe ser físico un 70 ataque tiene deja esporas al contacto o sea que puede dormir hay tiene esporas boludo tiene esporas y chupavidas este pokemon es una bomba para 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 que me parece que encontramos encontramos una bombucha y veneno X y tiene absorber no este va como tiro boludo te estoy diciendo que te puede servir tranquilizate calmate tranquilo amigo no te me enloquezcas bueno vamos vamos chupavidas es especial si no me equivoco no 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 el que es especial es absorber absorber es especial ok creo que estamos bastante bien plantados está rotísimo si 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 creo que estamos bien plantados vamos tengo fe a donde corno tengo que ir ahora por acá no por acá por acá me siguen quedando combates todavía dicha pelota estimo que no ¿no? que ya está no boludo para el otro lado ah no tengo combate con 13 boludo ah que pesado el goat del equipo tirar reflejo ahora cuando arranques contra la si es flor reflejo reflejo triturar uno encima soy psíquico si no tenía el reflejo me mataba si no tenía el reflejo me mataba te lo juro que si no tenía el reflejo me mataba batiste y rayo aurora eso es especial esto es batiste rayo aurora aguanta como un puto tanque no no se ve la mierda boludo pará él es volador es agua volador como mierda mato a charados boludo no me saca nada bien rayo confuso bien sabés que va a pasar que a señor tampoco lo voy a poder usar y nada a fuerza de desgaste boludo no tiene nada contra contra humbrier no no es agua dragón es agua volador no es agua dragón agua dragón es la es la mega bueno señor se va a pasar de nivel lamentablemente luz lunar mirá tengo un equipo rotísimo esta grave es ilusión de la cantidad varía según el tiempo que haga le saco finta que haces lobman lobman estás de titular amigo bueno estimo que ahora si se viene el combate voy a curar y nada voy con esto porque no tengo no tengo otro cambio para hacer o sea lo voy a dejar a humbrieron en el equipo no lo voy a usar pero nada estamos al todos al 32 menos uno que está al 33 entonces la idea es carlix reflejo después entra flores que tiene tormenta floral y se los tendría que carreglar a todos si se pica tenemos a paras con espora señor no puede jugar y batista y carloa me quedan de vaca si se pudre vamos vamos muchachos no puedo perder no era para arriba la puta madre donde está el camino no podemos perder a ver como te va me va a ver bien me va a ver bien si logro resolver este puto puzzle me va a ver bien donde está el camino me perdí acá ahora sí no otro combate más quincha pelotas boludo pasculín reflejo ok pokemon yo tengo miedo que Rebe se pase cuánto tiene de energía ah no le falta le falta le falta hola veíta que hace papá tormenta floral lo más importante es que todavía no perdimos vida que no quiero llamarlo la desgracia pero si me está costando el tema del del leveleo me inserpe aparte el el que viene después está el 39 tengo un poco de margen pero tampoco puedo lidiar mucho con el level bien 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 vas bien vas bien vengo bien vengo bien no no esto es pésimo boludo lo que me acaba de pasar es pésimo se me anuló otro pokemon boludo esa leveleada me mató estar tan pasado el nivel me mató boludo bueno vamos porque si levelea cuando estoy combatiendo no pasa nada cura ya curé ya curé ya curé a ver romero ok es estar mi reflejo eh y flor que no lo puedo poner ahora dale cara de verga ok cuarta medalla romerito a ver romerito que tenes romerito 4 pokemon tiene un swan al 31 ok eh reflejo es tipo volador suena es tipo volador es tipo volador la estrella aprende psíquico así que tranquilo si pero todavía no eh vamos a tener una reducción seguido 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 si hasta algunas temporadas medias salteadas pero si lo miraba no le voy a sacar una mierda con rollo burbuja le bajé la velocidad bueno pero en el en el golpe por golpe me parece que lo me parece que lo cago podría fallar uno ¿no? eh tratemos de no perder falló 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 se me fue el reflejo ponemos de vuelta y ahora cambiamos falló 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 eh pokémon batista va a ser una pelea de desgaste si 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 lanza lluvia ok lanza mugre no me saca nada le dolió le dolió esto le dolió viene y se murió vamos nosotros tranquilos se muere se muere uno menos uno menos uno menos al piso suana abomas no abomas no es agua planta no es el abomas no original es agua planta es agua planta es agua planta esto es chupavidas veneno chupavidas veneno espora chupavidas veneno espora o espora chupavidas veneno el orden no espora primero no me saca nada no me saca nada dormilo no lo afecta si es tipo planta soy un pajero que paso tiene la toxiesfera chupavidas así recupero 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 si dame dame toma ahí está papá vamos vamos el paras el héroe impensado Dreadnought lo reventé dejó de llover espora se mueve primero gracias a la guerra rápida hijo de puta hijo de puta hijo de puta hongo delirante hijo de mil puta vamos el hongo nomás vamos el hongo nomás vamos el hongo vamos el hongo duerma la siesta bien hago más no veneno X y lo mato garra rápida si papá si papá si papá si papá si papá arakwanid arakwanid es arakwanid arakwanid es agua agua bicho creo que es agua bicho es agua bicho por ende lo puedo dormir no cambiamos es agua bicho es agua bicho espora bien 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 no necesito recuperar vida bien bien es un ostión me gusta me gusta me gusta vamos muchachos que lo tenemos garra rápida No, no, lo de Lopman. No, 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 el hombre de amor. No, no, lo de Lopman es un disparate. Garra rápida de nuevo. Mirá que perro. Mirá que perro. No, pero Veneno X no le saca tanto. Y no me curo con Veneno X. No le saca una mierda, ¿eh? Espora de nuevo. Hidroadriete. Lo bancamos, lo bancamos con el hongo, con el hongo por hongo. Vamos, honguete, vamos, honguete. Garra rápida. Lo matás, lo matás, lo matás. Tranquilo, tranquilo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Esto no se nos escapa. Me quedan dos chupavidas. Hijo de mil puta. No, pero prefiero que esté dormido. Me bajó la defensa. Ok, lo tengo que dormir. Garra rápida. Garra rápida. Garra rápida. Garra rápida. La puta que te parió. Garra rápida. Pará, no tengo, no tengo más pepes. Éter. Éter, 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 éter. Chupavidas. Bien, 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 bien. Sigue dormido, sigue dormido. Los Pokémon que no quieres son los que siempre te sacan al... Tenés razón, amigo. Tenés razón. No tenemos que subestimar a nadie. Creo que lo ganamos. Se despertó. No me saca nada. No me saca nada. Es tipo bicho picadura. Hijo de perra. No, picadura es volador. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven nosotros, la concha de la madre! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡El paras! ¡Sí, señor! ¡El paras, viejo nomás! ¡49 minutos de capítulo B! ¡Qué de chupame la pija, boludo! ¡Te hice mierda! El paras se cargó el equipo entero, boludo. ¡Qué bien, boludo! ¿Qué me dio? Ah, esto es para curar... No tengo ni idea para qué sirve. ¡Listo, muchachos! Nos vemos en el capítulo que viene. Un disparate. Un disparate. ¡Paras, viejo nomás! ¡El ídolo de los niños! ¡Esto, muchachos! ¡Me voy! ¡ Хорошо, muchachos! ¡Hasta, próxima!